Música 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 Me encuentro en la pequeña pero encantadora comunidad de Paso de Telaya. Es un lugar muy pintoresco con muchos paisajes y aún conserva su arquitectura francesa. Al igual tiene mucha historia que contar. Está ubicado en el municipio de San Rafael. Se le nombra así por el señor Juan Francisco de Telaya, quien todos los días cruzaba desde la comunidad de Jicaltepec hasta este lugar. He ahí el origen del nombre. Aquí encontraremos la papelera, que en la época se inició en 1948 a finales del mes de junio. Se llamaba Industrial Telaya. Fue una de las principales fuentes de empleo. Sus impresionantes máquinas aún se conservan como atractivo para todos aquellos que disfruten del recorrido por la historia. En el centro de la comunidad encontrará su iglesia, que se empezó a construir en 1905 y se terminó en 1912. Su arquitectura es colonial y cuenta con dos vellos vitrales que tienen imágenes religiosas. Desde el 16 de julio de 1912 se empezó a festejar a la patrona, que es la Virgen del Carmen. Paso de Telaya, un atractivo más de San Rafael, Veracruz. Paso de Telaya, una de las principales fuentes de empleo.